Tras la captura del policía David N., presunto autor material del crimen contra el normalista Yanquico Tan Gómez Peralta, el director del centro Minerva Bello, Filiberto Velásquez, exigió que se investigue al mando que lo protegió y que lo mantuvo oculto durante un mes. En entrevista, el presbítero reiteró que se tienen que agotar las investigaciones hasta esclarecer el caso y averiguar quiénes son los involucrados y personal que ayudó a David a mantenerse prófugo. Pues esperemos eso, que se desahogue de la mejor manera y pues exigiendo nuevamente que se siga investigando cómo es que escapó y quién lo ayudó a mantenerse prófugo. Dijo que para la captura del involucrado se realizó un fuerte trabajo de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional junto a la Fiscalía General del Estado y de la República. Con la captura del policía, las expectativas de la familia Cotán son que se pueda esclarecer el caso y se haga justicia por este hecho violento. Ante las protestas radicales de los normalistas de Yotzinapa en edificios públicos de Chilpancingo, Filiberto sostuvo que se tratan de reacciones naturales y justas tras el asesinato de su compañero. Yo creo que la vida pues vale más que cualquier cosa es material, ¿no? Un edificio se puede volver a reconstruir, la vida de Cotá no se puede volver a reconstruir. Con imágenes de Giovanni Roles, para N3 Guerrero, Ricardo Ramas. En el inicio de su sexenio, que iba a esclarecer los hechos.